Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey, hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Hey Las morritas te estiéndome Hey Que dónde lo he pedo hoy Pero me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Perdón Es que no sé la razón Y metió el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí está aquí Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Por ti mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Conterra Conterra Cerrer mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Mi orgullo es muy grande Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Aquí donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Tengo tiempo Tengo tiempo Pensando en los dos Si podemos arreglar La situación Lo nuestro es una guerra En el amor Defiendo lo que me pide El corazón Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba Me enamoraba con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música 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 Llevo varias noches Visteándome el dolor Rogándole a Dios Que me devuelva tu amor De bella desloquea Mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto Pa' explicarte Que la regué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Que la regué Que la regué Me equivoqué Me equivoqué Perdóname Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Di que sí Por favor y 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 que sí Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Y sabes de que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Y la verdad es que me interesa Y la verdad es que me interesa Música Regresarás 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 Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? ¿A quién piensas que vas a engañar? Y sabes de que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Llamo al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no me ha respondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Ya no quiere hablar del tema Y es el problema ¿Por qué no la olvido? ¿Por qué no la olvido? ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa sanar el corazón que alguien diga? ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿Dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿Y dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Canta! Y fuerza rígida, chulona ¡Oh, trofeo! ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? Nunca pensé que fuera tan difícil Tenerte a mi lado sabiendo que tienes a alguien más Pero todo da vueltas en la vida Así como tienes todo un día se te va a acabar Pido a Dios que todo te salga bien Junto a él Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Vete Vete Ya no vuelvas a llamar Entiende Hazme un favor personal Duele Duele Pero te voy a olvidar Tiempo Mira lo que pasará Tú te irás Y esto es el final Y esto es LUCOR RONDER Le pido a Dios que todo te salga bien Vete Junto a él Junto a él Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Vete Ya no vuelvas a llamar Entiende Entiende Hazme un favor personal Duele Pero te voy a olvidar El tiempo Mira lo que pasará Tú te irás Y esto es el final Tú te irás Y esto es el final Y esto es el final Y esto es el final Eres la ladrona Que se robó Mi corazón Que yo guardaba Para mañana Porque razón Sin consultar Me hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien Muy bien Cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mímame Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédeme Bésame Mímeme 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 Lo que es lo que es lo que es la vida Mímeme 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 Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar, todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar, porque ella lo baila así Agachadita, 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 ella lo baila así Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita, y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita, y no para de bailar Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar, todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar, porque ella lo baila así Agachadita, 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 ella lo baila agachadita Agachadita, ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita, y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita, y no para de bailar Todo el mundo a las palmas arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita, y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita, y no para de bailar Yo sé, que andar conmigo dicen que no es buena opción Que nomás voy a romperte el corazón Pero, yo te daría ese lugar que no te han dado Todas mis fotos las hubo contigo un lado Te quiero presumir y darte todo mi amor Tengo un presentimiento que mi vida es mejor contigo Contigo Por favor, bebé Que te cuesta darme un chance Yo sé, muy bien Que dicen que soy un desmadre Y es cierto, yo también lo admito Pero también sé quererte bonito Por favor, bebé Que te cuesta darme un chance Yo sé, muy bien Que dicen que soy un desmadre Le vaso y tomo poquito Nomás pa' que veas que te necesito Te quiero presumir y darte todo mi amor Tengo un presentimiento que mi vida es mejor contigo 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 Por favor, bebé Que te cuesta darme un chance Yo sé, muy bien Que dicen que soy un desmadre Y es cierto, yo también lo admito Pero también sé quererte bonito Por favor, bebé Que te cuesta darme un chance Yo sé, muy bien Que dicen que soy un desmadre Le vaso y tomo poquito Nomás pa' que veas que te necesito Le vaso y tomo poquito Nomás pa' que veas que te necesito Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Música 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 Eres lo que a mi vida Le ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambie Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo piense Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal No hay nada en el mundo igual Hace mi amor Asimismo Gud Más Seeing なc Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser Nunca, nunca lo piense, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor, todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Música Lo que pagará por eso, que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Y esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, los segundos de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tus pensamientos Música Música Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Música Si te pudiera encontrar, lo que pagará por eso, que me pongan cualquier precio, para que sepan que es cierto Música Y esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos Porque tú no me permites, los segundos de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo Me metería sin permiso, dentro de tus pensamientos Música 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 Hace tiempo que nos conocimos, y pensamos en solo ser amigos Si te digo la verdad, no era parte del plan, pero tus ojos me dejaron enamorar Y ahora muero por decir lo que siento por ti Si te cogero, pues no quiero que te alejes de mi Pero solo al pensar, cuanto te quiero amar Haciendo amigos, así no lo voy a alcanzar Solo te pido, que aunque no sientas lo mismo, no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho, que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo, calmaras mi pasión Y por las noches te miro, pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida, te quiero enamorar Déjame enseñarte Por mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Solo déjame ser Solo te pido, que aunque no sientas lo mismo, no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho, que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo, calmaras mi pasión Y por las noches te miro, pero solo en mis sueños Ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida, te quiero enamorar Déjame enseñarte Mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o no una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o no una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho tú y te me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila Rogándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Rogándome Las morritas testiándome Quedando en la peda hoy Pero me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salgo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Perdón Es que no sé la razón Y metió el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Y ahí fue el bar chiquitito Y eso es Grupo Frágil Y arizo Y su licencia ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Pero no me duele el alma Cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va No se va Cuando bailes Tienes mil besos en el aire Es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico Como te explico que no se olvidar Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiero volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa Y abajo me pesa No pienso humillarme Estás aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo se como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Vente 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 Decías, tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Música Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Y que sí, por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Que largue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Dí que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota el que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Y sabes de que eres mi otra mitad Olvídate de ser perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ser perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música Música Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Y sabes de que eres mi otra mitad Olvídate de ser perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le des fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ser perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer Y la verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Olvídate de ser perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le des fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ser perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música 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 Llama al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no dolido Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Los mensajes que le envío Ya no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no la olvido Música ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿Y a dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Cante! Y fuerza rígida, chulona ¡Oh, trofeo! ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas de esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? ¿Y pa sanar el corazón que alguien diga dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va quien tú querías? Nunca pensé que fuera tan difícil Tenerte a mi lado sabiendo que tienes a alguien más Pero todo da vueltas en la vida Así como tienes todo un día se te va a acabar Pido a Dios que todo te salga bien Junto a él Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Vete Vete Ya no vuelvas a llamar Entiende Hazme un favor personal Duele Pero te voy a olvidar Tiempo Tiempo Mira lo que pasará Tú te irás Y esto es el final Y esto es Grupo Ronde Música Le pido a Dios que todo te salga bien Junto a él Junto a él Escucha bien lo que te voy a decir Ya por última vez Vete Ya no vuelvas a llamar Entiende Hazme un favor personal Tiempo Tiempo Pero te voy a olvidar El tiempo Mira lo que pasará Tú te irás Y esto es el final Tú te irás Y esto es el final Tiempo Y esto es el final Tiempo Eres la ladrona que se robó Mi corazón que yo guardaba para mañana ¿Por qué razón sin consultar me hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímeme así Dímeme así ¿Por qué razón sin consultar me hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímeme Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien, quédeme, mímeme así Dímeme así Dímeme así Dímeme así Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita 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 Ella lo baila agachadita 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 Ella lo baila así Agachadita Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita Ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita 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 Ella lo baila agachadita 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 Ella lo baila así Agachadita Ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Todo el mundo las palmas arriba Todo el mundo las palmas arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita Ella le gusta cuando baila agachadita Porque menea, menea la colita Y no para de bailar Yo sé Que andar conmigo dicen que no es buena opción Que nomás voy a romperte el corazón Pero yo te daría ese lugar que no te han dado Todas mis fotos las subo contigo Te quiero presumir y darte todo mi amor Tengo un presentimiento que mi vida es mejor contigo Contigo Por fa, bebé Que te cuesta darme un chance Yo sé Muy bien Que dicen que soy un desmadre Y es cierto Yo también Lo admito Pero también Sé que eres Qué bonito Por fa, bebé Que te cuesta darme un chance Yo sé Muy bien Que dicen que soy un desmadre Te vaso Y tomo Poquito Nomás pa' que veas que te necesito Te quiero presumir y darte todo mi amor Tengo un presentimiento Tengo un presentimiento que mi vida es mejor contigo Contigo Por fa, bebé Que te cuesta darme un chance Yo sé Muy bien Que dicen que soy un desmadre Y es cierto Yo también Lo admito Pero también Sé que eres Qué bonito Por fa, bebé Que te cuesta darme un chance Yo sé Muy bien Que dicen que soy un desmadre Te vaso Y tomo Poquito Nomás pa' que veas que te necesito Le bajo Y tomo Poquito Nomás pa' que veas que te necesito Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Música 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 Eres Lo que a mi vida Le ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Música Me gusta Me gusta así tu forma de ser Música Nunca 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 lo piense Música Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Música Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Música Todo es amor si estamos juntos los dos Música Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Música Siempre seremos la pareja ideal Música La pareja ideal Música 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 Esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón Me robaría tu besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio para que sepan que es cierto Y esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos Porque tú no me permites un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón no viviría sufriendo Me metería sin permiso dentro de tus pensamientos Si yo fuera ladrón Me robaría tu besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si te pudiera encontrar lo que pagara por eso Que me pongan cualquier precio para que sepan que es cierto Y esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos Porque tú no me permites un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón no viviría sufriendo Me metería sin permiso dentro de tus pensamientos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Hace tiempo que nos conocimos y pensamos en solo ser amigos Si te digo la verdad, yo era parte del plan, pero tus ojos me dejaron enamorar Y ahora muero por decir lo que siento por ti, si te cogero pues no quiero que te alejes de mi Pero solo al pensar cuanto te quiero amar, haciendo amigos así no lo voy a alcanzar Solo te pido que aunque no sientas lo mismo no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo, calmaras mi pasión y por las noches te miro Pero solo en mis sueños ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida, te quiero enamorar Déjame enseñarte Por mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Música Música Solo te pido que aunque no sientas lo mismo no vayas a correr Porque solo la luna sabe lo mucho que no te quiero perder Solo si estuvieras conmigo, calmaras mi pasión y por las noches te miro Pero solo en mis sueños ya quisiera tenerte Para abrazarte y quererte Ya no quiero ser tu amigo, quiero ser mucho más Quiero ser parte de tu vida, te quiero enamorar Déjame enseñarte Por mucho que voy a amarte Solo déjame ser De tu mundo mujer Música 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 Música